Jair duérmete Jair Ya llegamos a Guayacán Jair Ya llegamos a Guayacán Jair es un juego bonito Jair Es un juego muy bonito Es un juego muy bonito Como vuestros No hay nadie que ruedilla No hay nadie que ruedilla No hay nadie que ruedilla Claro Y mucho difícil Claro, mucho difícil Pero bueno, vengan a ver A veces hacemos cosas de mal Nos ven en la hora de tener mal ¿Cómo que le llaman esto aquí, señor V2? Estados Unidos Esmerador del sur Oooo Si Se lo dice ¿Qué es eso? Angelito, ¿tú tienes el Facebook? Sí, señora Ok, buscame a mí, Sonia Batista ¿Sonia? Batista Pero no, no, tú no pones cosas frescas ahí, ¿verdad? Yo tengo que hacer un canal No te doy, pero te doy sin menos ¿Cómo te sientes en la indignidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te vas Para el negro y el prendero No te doy, pero te doy sin menos ¿Cómo te sientes en la indignidad? Tiene la colección de Pati y de mi Y nos visita Vamos a la casa de campo En la casa de un teatro y la ropa se quita Me encanta el flow caro No creo, hombre raro Mi amante noche quiere pasar un buen rato Tiene mi nada que tienta Y lo malo nunca se lamenta Me dicen que más de mi sonrano Le necesito a mi boca una menta Si es tu mirada aquí todo día Nunca te dejaría En que toma con la creía Pues sabe que está por encima Si cuando miras aquí todos los días No te dejaría Sabe que me pone bella Y también por encima Si no A veces hacemos cosas de mal No te doy sin menos No te doy sin menos Yo te doy pero te doy sin menos No te doy sin menos A veces hacemos cosas de mal No te doy sin menos